bueno pues gracias nuevamente a toda la gente que nos está viendo y que nos va a ver en la repetición muchísimas gracias nosotros somos un college privado voy a estar mencionando el nombre combinado de pronto el nombre completo que es toronto school of management y para como nos conoce la mayoría de nuestros estudiantes y de la gente somos piso por nuestras siglas de s o m y somos un college privado de manuel estamos ubicados en el centro en el corazón de toronto en esta ciudad tan vibrante y pues una de las más importantes en todo canadá entonces ofrecemos programas de uno y de dos años enfocados en diferentes áreas en el área de negocios hospitalidad y turismo que son pues muy famosos y son programas que pues muchos estudiantes buscan porque son muy versátiles no se adaptan muy bien a muchos perfiles a diferentes estilos de carreras pero también tenemos programas específicos que son programas en el área de marketing digital tenemos programas en data analytics seguridad cibernética y un curso de preparación para una certificación que se llama ac sea que es para contadores semana que te parece wow pues tienen una excelente oferta académica y la ubicación toronto tú lo has dicho es de las ciudades más importantes de todo canadá vaya la para una persona que está buscando prepararse tomar cursos y a lo mejor me adelanto un poquito pero en muchos de sus cursos cuentan con prácticas profesionales correcto entonces el hecho que estén ahí en la ciudad donde todo está pasando pues creo que es una ventaja increíble no y definitivamente nosotros somos parte de esta oferta que se le conoce como estudia y trabaja nuestros programas ofrecen algo que tiene un complemento al final que se llama como y como viene de la palabra de cooperativa program es un programa de cooperación entre una empresa y una escuela y como comúnmente lo conocemos en méxico y latinoamérica prácticas profesionales o pasantías entonces en nuestros programas combinan la parte académica nosotros les damos a los estudiantes pues todas las herramientas en cuestión del estudio en toda la parte que ellos eligieron el programa y van a salir a las prácticas profesionales a poner como su nombre lo dice en práctica los conocimientos adquiridos durante el programa entonces una de nuestras de nuestras fortalezas emmanuel son quiero mencionar dos puntos muy específicos uno es cómo logramos el éxito de los estudiantes en la parte profesional y cómo lo logramos en la parte académica nosotros nos enfocamos en la parte académica a darles lo esencial de acuerdo al programa pero también les enseñamos a que los estudiantes puedan aprender a utilizar plataformas o soluciones tecnológicas actuales es decir que en los programas de por ejemplo de data analytics les enseñamos a utilizar tablo o power bi que son programas pues muy actuales en donde van a aprender a graficar a analizar estructurar bases de datos y lo mejor tomar decisiones basada en los números los programas por ejemplo el de cyber security están respaldados por compia que es una de las plataformas tecnológicas más importantes a nivel mundial entonces cada uno de los programas utilizamos diferentes tecnologías para que los estudiantes sepan utilizarlas y que las lleven a casos prácticos en el caso de hospitalidad les enseñamos a los estudiantes a utilizar oracle para hospitalidad y de tal manera que sepan cómo es el control cómo se lleva pues una administración en un hotel pero a través de una plataforma tecnológica entonces les ayudamos a tener un currículum pues más fuerte en donde ellos puedan plasmar nuevas competencias tecnológicas y en la parte de las prácticas profesionales en la parte profesional les ayudamos con un departamento que se llama carril services que les va a ayudar a hacer su currículum les va a ayudar a los estudiantes a elaborar su perfil de linkedin a tener entrevistas de práctica en donde ellos se vayan soltando vayan tomando confianza y lo mejor que se vayan adaptando al sistema de entrevista al área laboral de canadá no porque no es lo mismo pues una un reclutamiento un proceso en méxico o en otros países que en canadá estás de acuerdo completamente digo desde el hecho que en los currículum son distintos por ahí algunos pueden solicitar una carta vida cosa que no existo que no hacemos en al menos aquí en méxico y eso que me comentas que los preparan básicamente una persona que estudia en tizom entra se prepara el área de or y ve la teoría de esto lo que es la teoría el conocimiento pero no se quedan ahí sino que también los aplican con los programas de aquí quiero hacer un pequeño apartado porque yo estuve un tiempo ahí en el área de turismo y no saben cómo me costó aprender el sistema la verdad es el hecho que el que los preparen con sistemas y que los dejen ya listos para el para acumular listos para la vida laboral es un plus que no creo que vaya que creo que no muchos pueden ofrecer en este caso de toronto school of management es algo que les da es algo que los deja listos para para que vaya listos y preparados para poder encontrar un buen trabajo y no nada más con el conocimiento sino también con estas entrevistas de práctica para que puedan pues desarrollarse y no me van a dejar mentir a todas las personas que nos están viendo y que tienen un nivel de inglés e incluso medio o avanzado pues cuando les pregunto por los grandes mira si lo entiendo pero cuando lo hablo como que me traba un poquito siglos así si te puedo contestar pero a veces no es tan tan sencillo la verdad es que ellos hasta en eso nos ayudan y bueno creo que es excelente y definitivo manuel qué bueno que compartes ese pues ese testimonio en carne propia porque como dices a lo mejor la escuela nos prepara en la parte académica pero el poder combinar los profesores nos dan casos prácticos nos nos enseñan en casos de la vida real ahora sí que pareciera comercial este pero no nos enseñan a emplear los conocimientos que adquirimos en casos reales en casos prácticos con soluciones tecnológicas que hoy en día se utilizan en el área de estudio no en ya en la parte profesional y eso es un plus definitivo por supuesto manuel entonces por ejemplo yo vaya quién puede ir a toronto school of management esta escuela está enfocada para qué tipo de persona es una persona que acaba de salir de la preparatoria o también puede ir alguien con una licenciatura que está buscando una experiencia en el extranjero hay algún límite de edad si yo tengo 50 años a lo mejor tizón ya no es para mí me gustaría que nos platicarás y que nos dijeras nos guiaras un poco en eso esta es una excelente pregunta porque si bien no somos una universidad ni ofrecemos una licenciatura como tal ofrecemos certificados y diplomas ni tampoco somos maestría no este famoso posgrado sino que en realidad nuestro nuestros estudiantes ideales son estudiantes que van saliendo de la preparatoria que van saliendo del bachillerato y que los estudiantes todavía están definiendo qué carrera quieren cursar están no me dejarás mentir vamos saliendo del bachillerato y estamos entre ingeniería o psicología o posiblemente a lo mejor este odontología no algo algo bien diferente entonces algunos estudiantes están muy claros y saben lo que quieren pero quieren lo que tú mencionabas también elevar el nivel de inglés elevar el nivel de inglés para que se puedan preparar para tener mejores oportunidades y que hoy ya no es un plus y no es una necesidad entonces definitivamente piso es una excelente oportunidad para estos estudiantes que van saliendo el bachillerato y antes de que entremos a la universidad nos tomemos un programa que nos ayude a tener pues estudios en canadá tener una experiencia internacional experiencia profesional en canadá mejorar nuestro inglés perfeccionarlo y podernos incorporar al sistema de educación superior en canadá como primer paso veía que antes de nosotros estuvo university canada west nosotros tenemos convenio con university canada west en donde podemos pasar de manera directa y nosotros ser algo como un pathway es decir un puente de tal manera que los estudiantes vengan con nosotros y después de piso pueden pasar de manera directa y quitar todos los requisitos que pide ucw y entrar de manera directa al bachelor of commerce por ejemplo con ucw ahora no solamente es para egresados de bachillerato y manuel tengo muchos estudiantes de hecho nuestro grueso son estudiantes que ya terminaron la carrera que ya tienen una licenciatura una ingeniería algún estudio previo de educación superior pero que están buscando una experiencia internacional y están buscando lo mejor una maestría pero que el perfil todavía no les da porque digo que el perfil todavía no les da porque justo estamos en ese nivel de inglés que sí lo entiendo pero no lo hablo que no tengo una certificación que no he estudiado nunca en el extranjero entonces nosotros podemos ser un curso que complemente la parte académica del estudiante que les dé experiencia profesional en el extranjero y que si se quieren incorporar a una licenciatura en canadá o bien una maestría poderlo buscar porque ellos ya traen un estudio de educación superior previo desde su país hablando de méxico o cualquier otro país y pueden aplicar a una maestría por ejemplo entonces respondiendo a la pregunta de la edad necesitamos en carácter estricto que tengan 18 años cumplidos que hayamos terminado la prepa y podemos aplicar en tema del límite de edad este superior no tenemos problema de hecho justo tengo un estudiante ahorita que está aplicando debe de tener alrededor de los 53 años tengo estudiantes de 40 de 30 nuestro grueso el promedio de edad si efectivamente está entre los 20 y los 35 años de edad ahí está el grueso de nuestra edad pero tenemos estudiantes también fuera de ese rango y que la pasan pues muy bien que se complementan y que han sacado mucho provecho de parte de piso vaya excelente y a las personas que están viendo voy a dejar esto sobre la mesa no y no me voy a alejar lentamente sino que le voy a recordar de los números de recepción que nos pueden contactar pero imagínense una persona que ya tiene una carrera terminada no o que tiene la prepa terminada independientemente de la edad dice oye mi sueño puede ser mi sueño es ir a canadá trabajar y comenzar ahí una vida pero ya sabes que como que el inglés ahí esté dando medio más o menos pero ya pero vaya me gustaría irme a estudiar inglés pero canadá no da permiso de trabajo entonces ahí como que he visto he notado en lo personal que a veces la gente dice no de aquí a que subo a mi nivel de inglés o no de aquí a que aprenda tal o cual cosa que termine tal no sé tal examen de inglés una escuela como tizón nos ayuda muchísimo al momento de que bueno hasta donde tengo entendido y ahorita me corrigo si estoy mal maruel que los los programas de ustedes no les piden directamente el 6.5 de año sino que tienen un nivel de un requisito en inglés un poco más bajo lo cual permite perfectamente al estudiante poder acudir con ustedes obtener un diplomado vaya no es cualquier cosa van a tener un certificado en el programa que ustedes escojan les van a permitir ingresar y llegar como estudiantes a canadá vaya y con permiso de trabajo que es algo muy importante es algo que muchas de las personas que nos están viendo buscan con tizón ustedes pueden trabajar medio tiempo mientras están estudiando con ellos bien y después de eso ahora sí después de uno o dos años que ya tengan su diploma y obviamente después de dos años de haber estado como residentes de toronto no van a poder ni siquiera ir a la tienda a comprarse un café y hablar en inglés entonces después de dos años de estar practicando lo pues ahora sí que un año 6.5 pues no es problema para ustedes ahora manuel lo ha comentado este convenio que tienen con university canada west e incluso aunque estén en otra ciudad vaya es un pase directo ya ni siquiera se tienen que preocupar por toda esta onda de oye mira el inglés el examen el ay en la cita o vaya o cosas de por el estilo con ellos tendrían el pase directo y si cuentan con una licenciatura para aquellas personas que tienen una licenciatura terminada ese es el camino dicen oye yo quiero me interesó mucho el mba de university canada west pero mi inglés pues la verdad es que no es muy bueno pero pero ya no aguanto estar encerrado ya me quiero ir ya este pues bueno digo no sé si es así manuel pero así lo entiendo yo puede ser un excelente camino para que las personas comienzan sus estudios no sé por ejemplo 20 22 y que ya se queden en canadá y que regresen a méxico nada más por taquitos y a ver a la mamá y el papá si justo justo así van el de hecho si me permites voy a compartir pantalla rápidamente de tal manera que podamos ejemplificar rápido esto que tú bien comentabas estaba muy bien y ahí ustedes están viendo ya mi pantalla la pantalla vamos a ver todavía no manuel a ver ya 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 se cargó ya listo excelente entonces bueno me voy muy rápido me voy directo al punto de lo que estábamos comentando estas son algunas fotografías de la escuela la diversidad tenemos más de 85 países somos una escuela oficial y reconocida el tema de que abrir services hablábamos de de la conexión que tenemos con empresas también para poder hacer las prácticas tenemos más de 100 empresas en convenio los requisitos de admisión y aquí era donde tú hablabas al respecto de no necesitamos una certificación de inglés no pedimos un ielts y no no solamente no pedimos el ielts o el toffol o cambridge sino que no pedimos un nivel tan alto pedimos un nivel de inglés de 5.5 5.0 o 4.5 incluso en algunos programas en donde los estudiantes como lo vamos a saber o cómo vamos a enterarnos de que el estudiante tiene un cierto nivel pues muy fácil a través de una entrevista emmanuel les hacemos una llamada por whatsapp a los estudiantes directamente desde toronto desde canadá les hablamos y hacemos una entrevista con el estudiante para saber cómo está la fluidez nosotros no pedimos esa certificación y eso es lo que también nos ha permitido poder tener muchos estudiantes y que tengan esta experiencia como bien también decías de pues gozar y disfrutar de todos los beneficios que nos ofrece la ciudad que ya lo mencionábamos que nos ofrecen estos programas de poder trabajar de mejorar tu inglés y por qué no aplicar más adelante a otra institución poníamos como ejemplo UCW University Canada West pero también tenemos convenio con algunas otras instituciones instituciones que también trabajan como en joint languages en donde ustedes por ejemplo Niagara College que es una excelente institución también podemos funcionar como pase con ellos y entonces de esta manera puedes ver a Tison como tu primer escalón o yo lo he visto o lo comparto con los estudiantes en las asesorías con una pista de aterrizaje de tal manera que los estudiantes llegan a Tison muy sencillo los requisitos son muy flexibles necesitamos pasaporte los 18 años cumplidos el certificado del inglés no es necesario únicamente con la entrevista que te acabo de mencionar y con eso prácticamente están siendo admitidos y un examen que solicitamos por la provincia de Ontario Wunderlich Test en donde los estudiantes llegan a Canadá y después de nosotros de esa pista de aterrizaje se abren muchas otras nuevas pistas nuevas oportunidades para poder como dijiste permanecer buscar la residencia por eso cuando los estudiantes me preguntan a mí oye a través de Tison puedo obtener el PGWP si no a través de mi directo pero yo puedo ser el eslabón que te lleve a una institución que te lleve a una institución y que a través de esa institución lo obtengas no propiamente a través de mí no después de un programa después de nosotros pero si ser ese eslabón que te lleve a obtener ese PGWP famoso y que nos haga quedarnos en Canadá y como dijiste extrañar los taquitos la carne asada y todo lo delicioso que tenemos en México ¿qué te parece? está increíble y la verdad es que la verdad no sé me gustaría digo ya no quiero comentar más del tema porque creo que voy a sonar algo redundante pero de verdad esto que dices que es como la entrada quiero que sepan amigos que hay manera hay manera para todas esas personas que dicen oye mi sueño es ir a Canadá pero no lo que me falta de inglés oye mi sueño es a Canadá pero no es que mi edad oye mi sueño es a Canadá nosotros vaya tenemos los convenios y las herramientas para poderles enseñar el camino básicamente lo que me gustaría resaltar de esto y bueno ya ahorita vamos a regresar con Manuel para que nos explique pero quiero además compartirles este mensaje nosotros vamos a tratar de ver cómo sí y cómo hacerlo bien y me dicen oye tengo un inglés intermedio pero me interesa una residencia va está perfecto nosotros les ayudamos y les marcamos cómo hacer las cosas cómo cómo va a ser el caminito que van a tomar a través de los estudios cómo pueden tener permiso de trabajo después cómo van a poder hacer sus prácticas profesionales y después cómo pueden con ayuda de Tison pues en este caso brincar a una institución que ya les pueda dar un post graduation work permit este famoso permiso con el cual nos ayuda a obtener experiencia para finalmente la residencia que es el objetivo de muchos bueno Toronto School of Management puede ser el primer paso para ustedes entonces ahí ya no ya no digo nada mejor te doy la palabra Manu no la verdad es que creo que para muestra un botón creo que lo que acabas de mencionar el acérquense con el equipo profesional de Enjoy Languages a nivel nacional y fuera de México tienen oficinas en muchas otras partes entonces la verdad es que yo creo que lo decía también mi compañera mi colega Gabi déjense apoyar por asesores profesionales y Emanuel pues no trabaja en Tison trabaja para Enjoy Languages sin embargo domina la información el día que necesite es que el equipo va a poder apoyarlos en cuál es el programa ideal cuál es la duración ideal si te hace falta un poquito de inglés cómo lo podemos conseguir entonces creo que tú lo acabas de describir perfecto y para como dijiste no sonar repetitivos en Enjoy Languages te va a decir cómo si se puede cuál es la vía más fácil más rápida más económica la que más te conviene a través de los diferentes programas que ofrece los diferentes escuelas y propiamente Toronto School of Management enfocado en estas áreas que ya comentaba negocios tecnología de la información big data digital marketing y hospitalidad y turismo Emanuel no sé cómo estemos de tiempo no sé si quieras que resolvamos dudas o que les platique a los estudiantes los precios que traemos atractivos y súper interesantes por estar y participar en este evento mira de tiempo estamos súper bien Emanuel de tiempo no te preocupes ahorita estamos súper bien me parece muy buena idea si si continuas con lo que tenías ahí preparado y ahorita resolvemos preguntas al final súper entonces actualmente tenemos una promoción que se llama Love Canada esta Love Canada que tenemos pues va en cada uno de los programas y quería compartir con ustedes estos detalles rápidamente tenemos cinco programas en el área de negocios de esos cinco programas cuatro de ellos son con co-op y hay que co-op son las prácticas profesionales y hay uno que no lo tiene sino sin hacerlo tan extenso Emanuel tenemos programas que es el más cortito el certificate in business essentials para quien quiere tener una probadita o quien no se quiere ir tanto tiempo o quien la inversión quiere hacerla un poco menor que no que no quiere hacer una inversión tan fuerte es un programa increíble de 7 8 meses pide un nivel de inglés 5.0 recordemos sin certificación con sólo la entrevista y cuesta el día de hoy 4 mil 745 de 10 mil dólares que cuesta originalmente o sea tiene un poquito más del 50 por ciento de descuento este programa Emanuel y el programa más largo que tenemos en negocios tenemos el siguiente que es el diploma en business administration de 66 semanas que es un año 3 meses también en promoción que el que a mí me encanta es el diploma en business management que es de 109 semanas y por qué me encanta Emanuel porque es un programa que te recibe con un nivel de 5.5 en IELTS o este el equivalente la entrevista otra vez cuesta 20 mil dólares cuesta 20 mil dólares y ahorita la gente que se registre que se acerque con el equipo de enjoy languages que digan que nos vieron en el evento y que se quieran inscribir cuesta 8 mil 500 dólares entonces realmente es un súper descuento y una duración de poquito más de dos años son 109 semanas son dos años un mes aproximadamente es un programa que te lleva desde contabilidad finanzas recursos humanos desarrollo o ambiente de los negocios project management o sea realmente es súper completo y que tiene la parte de las prácticas profesionales la verdad es que por el precio del contenido la parte tecnológica que les vamos a enseñar a los estudiantes es un súper programa muy completo y el que estamos sacando este año en el área de negocios en el 2021 es un diploma en digital business management es lo mismo que el anterior sin embargo el complemento que tiene este programa es que ya le estamos metiendo tecnología es decir hoy no nos podemos quedar atrás la prueba pues este tipo de eventos que anteriormente los hacíamos presenciales hoy nos estamos sumando a la digitalidad y entonces este programa es negocios administración de empresas administración de negocios pero con el toque digital les ponemos marketing y les estamos dando también seguridad cibernética entonces y también con un descuentazo de 20 mil a 8 mil 940 dólares por dos años esta matrícula de manuel no es por año no es por semestre es por el total del programa ok muy bien justo justo es lo que te iba a preguntar estamos en el entendido aquí de todas las personas que nos están viendo que es el costo total del programa si si lo si vaya lo partimos entre dos para estos dos últimos que cuentan con una duración mayor de dos años díganme díganme a todas las personas que nos están viendo que escuela por cuatro mil dólares canadienses cuatro mil bueno un poquito más les da todo el año aparte con permiso de trabajo si aparte con permiso de trabajo y no solamente eso el hecho de tener esta parte prácticas profesionales es es increíble no es digo ya lo hemos hablado en otros en otros en otros en vivos nos da la oportunidad de poder bueno aplicar lo aprendido nos da la oportunidad de tener experiencia en el extranjero porque también sabemos que por ahí hay algunas personas que también están interesadas en un en una experiencia en el extranjero para después regresar a su país la verdad es que los precios que está manejando que nos está mostrando Manuel en este momento son increíbles y con esto regresas después de dos años y tú ya sabes que yo estoy bien en mi país yo lo que quiero es ir conocer Canadá vivir en Canadá a mejorar mi nivel de inglés pero no quiero que se me vaya en blanco bueno con esto te vas a regresar con un diplomado en el área que tú escojas y no solamente eso sino también con algunas semanas de prácticas profesionales el hecho de haber trabajado en una empresa canadiense pues híjole yo creo que eso levanta muchísimo tu currículum totalmente totalmente estos programas mostrabas un momentito los de hospitalidad y turismo que son muy muy similares a los de negocios tenemos el certificado de siete meses diploma de un año y de dos años la verdad es que en los mismos niveles los precios muy similares pero me gustaría tocar estos programas Emanuel en el área de big data tenemos el programa de data analytics data analytics hoy está en súper tendencia de hecho estos programas los diseña la escuela o los va diseñando porque son los programas que empiezan a tener mucha demanda en el ámbito laboral a veces incluso los programas que lanzamos los colleges son requisitos o solicitudes mejor dicho que nos hacen las empresas de oye necesito tener profesionistas en esta área que salgan preparados en esto porque está habiendo demasiada demanda entonces este programa de data analytics hoy con el tema de la digitalidad ya lo mencionábamos está muy en tendencia porque te ayuda a estructurar bases de datos a poderlas ordenar poderlas entender analizar y tomar decisiones basada en los números un director general hoy en día su brazo derecho es un analista de datos de tal manera que él pueda compartir esa información estructurada y puedan juntos tomar decisiones en el para el rumbo de la empresa del ramo que sea entonces hoy con la famosa inversión en redes sociales los algoritmos el el todo esto del del marketing digital el tema de esas inversiones de ese análisis big data es un excelente acompañamiento digital marketing por supuesto también es algo muy en tendencia y bueno no necesito pues meterme mucho en eso este programa es de 51 semanas el de data analytics es de 52 semanas es decir un año exactito y los dos te piden un nivel 5.5 en años y el precio es de 10.000 y de 10.000 495 para digital marketing específicamente este programa los estudiantes de tizón obtienen dos credenciales el programa de tizón el certificado que les damos nosotros el diploma de haber estado con nosotros y nos repal nos respalda el digital marketing institute entonces también les da un certificado de haber tomado un programa con tizón pero con ese respaldo del digital marketing institute que tiene validez a nivel internacional entonces también muy interesante y por último no menos importante el programa de seguridad cibernética para todos los apasionados informáticos o no pero que quieran meterse en este tema de la protección de la información de la evitar los ataques cibernéticos el robo de identidad todo esto que hoy pues con la digitalidad otra vez vuelve a tomar mucha fuerza y hay mucha oportunidad de trabajo es un programa de un año hay cinco puntos 5.5 o equivalente y tiene un descuento de 14 mil 495 a 10 mil 995 dólares wow la verdad es que el descuento los descuentos siguen estando muy bien y están muy agradecidos porque traigas estos descuentos preparados para toda la audiencia y pues bueno tú lo tú lo has mencionado son esas últimas son carreras que van a la alza que en estos momentos el marketing se está manejando ya todo todo es digital a mí los comerciales y los comerciales y las cosas que consumo realmente en lo personal es porque me salieron en el celular porque me los voy topando la verdad es que ahorita con la pandemia y con los encierros pues ahorita pues quien toma el tiempo para ver un anuncio no un anuncio afuera una campaña marketing en este momento pues si todo 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 nuestra vida así que ya está cambiando al formato digital y creo que que es una excelente oportunidad para todas las personas que les gusta y que quieren un diplomado que quieren pues están buscando una certificación o solamente que quieren tomar este año como los hablo se lo había mencionado llegar a Canadá mejorar su inglés y traerse un diplomado de esta bueno ahora sí como de este calibre con doble certificación pues híjole que mejor no totalmente de acuerdo sí 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 y mira me quiero tomar la oportunidad también de compartir esto con la audiencia yo creo que es una de las preguntas que comúnmente se hacen los estudiantes cuánto puedo llegar a generar cuánto puedo llegar a ganar de ingreso mientras estudio y porque no hemos tocado tanto el tema de cuánto puede estudiar y trabajar seguramente en otros en vivos con algunos de mis colegas lo han mencionado los famosos programas de estudio y trabajo en Canadá te permiten estudiar y trabajar al mismo tiempo mientras estás estudiando puedes trabajar 20 horas a la semana y cuando estás en tus en tus descansos en tus descansos en tus vacaciones 40 horas en los momentos del co-op o de las prácticas profesionales también puedes trabajar hasta 40 horas por semana entonces esta lámina voy a explicar a detalle nada más una que son los programas de diploma de co-op con dos años o de dos años y el resto nada más vamos a ver los totales el salario mínimo en Manuel en toronto es de 14.25 dólares actualmente los estudiantes de piso ganan en promedio entre 15 y 17 dólares no ganan el salario mínimo sin embargo la lámina quiero que la vean como una base de ahí no pueden ganar menos es decir no hay ningún empleador que les pueda ofrecer un salario por debajo de los 14 25 la hora de ahí para arriba tengo estudiantes de casos de éxito de 20 23 24 dólares ahora pero tampoco nos vamos a ir ese ejemplo sino con la base vale me parece perfecto estamos siendo realistas estamos siendo objetivos para que la gente no diga de que no este y si encuentro y si no encuentro no lo mínimo no es lo mínimo a ver si llegara a tener un trabajo de esos no lo mínimo 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 que puedes percibir el programa de dos años tiene una parte de teoría o de la parte académica de 48 semanas o 48 semanas por 20 horas que pueden trabajar cada semana por 14 25 por hora van a generar un ingreso de 13 mil 680 dólares es decir con la parte académica mientras están estudiando al momento perdón mientras están trabajando al momento que están estudiando ya tuvieron el retorno de la inversión de lo que ellos pagaron por su programa y hasta más porque ninguno de nuestros programas hoy en día está por arriba de los 11 mil dólares es correcto si no con las vencas que trae los descuentos que están manejando si no ya con eso con eso ya recuperaron lo que invirtieron en su educación y aparte ya tienen las certificaciones y todo lo demás así es entonces en el primer año tenemos el retorno de la inversión pero los programas hemos estado mencionando que tienen el complemento del cobo y en el cobo podemos trabajar hasta 40 horas entonces el programa de dos años tiene 24 semanas de cobo o de prácticas 24 semanas por 40 horas por 14.25 dólares vamos a generar otros 13 mil 680 es decir ya recuperamos la inversión y la duplicamos ya sacamos un programa más de retorno de inversión ok ok y en nuestros breaks nosotros sentí son tenemos breaks intercalados a lo largo del programa unos breaks un poco más largos el chiste es de que los programas de dos años tenemos 37 semanas de vacaciones 37 semanas por 40 horas por semana por 14.25 en el periodo vacacional o durante todos los breaks sumados vamos a poder generar un ingreso de 21 mil dólares semanual así es que si sumamos los los tres momentos vacaciones clases y cobo a lo largo del programa que puedes trabajar de inicio a fin un estudiante va a generar un ingreso de no menos de 48 mil 450 dólares en los diplomas de dos años de ahí para arriba de ahí para arriba y no estamos contemplando que si es en el área de servicios y hay propinas y hay un ingreso adicional este no estamos contemplando un salario por arriba de lo que normalmente tienen los estudiantes sino con la base con el número de horas reales permitidas con el número de semanas que tiene tu programa entonces como tú lo dijiste muy realístico muy objetivo muy pues conservador incluso yo lo diría el escenario entonces un estudiante de tizón de dos años puede generar cerca de 50 mil dólares en los dos años esto un estudiante bien administrado que te lleva unas finanzas ordenadas definitivamente y lo hemos vivido con estudiantes en la escuela que les permite ahorrar para poder hacer la inversión hacia un college público o una universidad de tal manera que continúen sus estudios en canadá continúen la permanencia y busquen lo que hemos estado hablando desde el inicio pues la residencia que es el objetivo de muchos no de todos y en caso de que quieras regresar a tu país pues vas a regresar con una buena inversión con una vez una una mejoría en el inglés una mejoría en todo lo que hemos estado hablando del perfil académico y profesional entonces sí o sí es un ganar ganar ya sea que te quedes ya sea que regreses es una increíble oportunidad definitivamente estamos hablando y retomando lo que mencionamos en un principio tizón nos ayuda si tengo me falta poquito inglés tizón nos ayuda oye si de repente sabes que ahorita no puedo pagar un programa de 15 mil dólares de 18 mil dólares al año tizón es una excelente opción entonces nos ayudan con el idioma nos digo nos ayudan a conectar entrada con un nivel menor nos permite estudiar con ustedes nos ayudan con sus precios y sus becas que tienen en este momento tan accesibles y no sólo eso sino que trabajando el ganando mínimo así como como lo comentas nos ayudan también el renglón económico para poder con esto ahora sí que costearnos un año en una universidad en algún colegio público para que al final obtengamos un postgraduation work permit eso es increíble y es súper importante y totalmente el programa de un año el manuel 30 mil 780 es lo que podemos generar en promedio y el certificado el cortito de siete meses 14 mil 250 dólares entonces la verdad es que no hay pretexto ya lo dijiste si te hace falta inglés de mejoramos te ayudamos si no tienes certificación te hacemos una entrevista para poderte recibir si quieres buscar el pido wp te ayudamos con convenios y te podemos llevar de la mano con nuestros diferentes convenios no tenemos convenios con georgia con ayagra college ya lo decía con university canada west que también es una universidad que representan con trevas institute que seguramente también estuvo presente en el evento entonces realmente tenemos pues muchas muchas opciones en donde los estudiantes pueden continuar con su carrera con sus estudios con la preparación y por qué no con su proyecto y sueño de vivir estudiar trabajar y quedarse en canadá guau pues bueno la verdad es que es una es una excelente opción en los beneficios ya los escucharon amigos básicamente ellos tienen el camino marcado para ayudarnos y en mi experiencia a las personas de méxico o latinoamericano en general por lo general batallamos con el dinero no o con el idioma no porque digo que a mí me pasó no es lo mismo que ganar pesos y gastar en y gastar en dólares eso no es un secreto para absolutamente nadie pero pues tenemos apoyos de este tipo es decir si se puede si podemos llegar a canadá si podemos buscar una residencia si podemos aumentar nuestro nivel de inglés que bueno que ya con programas como conocen pues es una excelente herramienta que podemos utilizar para obtener nuestro objetivo que para muchos es una residencia y para otros también para las personas que ya sabes que yo no cambio mi país por nada pero me interesa una experiencia en el extranjero aquí lo tienen no ahora sí que una escuela con las tres veces no es bueno bonito y barata y qué bueno sobre todo con un certificaciones válidas y qué bueno que van a servirles mucho cuando regrese manuel digo muchísimo muchísimas gracias por esa información ahorita te quiero preguntar a un poquito a ver si sabes cuál es la situación de bueno de la escuela en este momento están dando los clases en línea los alumnos pueden comenzar en línea o necesitan ir a canadá forzosamente ahorita como está la situación de la pandemia las clases las tenemos online la verdad es que afortunadamente nosotros emmanuel no teníamos no batallamos o no fue un conflicto el mudarnos o el migrar a la parte digital porque la escuela ya utilizábamos una plataforma que se llama canvas y a través de esta plataforma esta solución tecnológica los estudiantes complementaban sus clases continuaban estudiando a su ritmo fuera del aula y entonces lo único que hicimos fue migrarnos 100% esta plataforma entonces estamos todavía en clases online se espera y se pronostica que para septiembre estemos reagresando a las clases presenciales esto pues en miras de cómo va mejorando la situación de cómo se van dando las cosas en canadá en toronto específicamente en la provincia de ontario pero pues estamos pues deseosos de ya regresar a la famosa nueva normalidad y poder tener la escuela abierta con los estudiantes en casa disfrutando de la multiculturalidad de la experiencia de los profesores y pues de que su experiencia sea como la habían soñado y pensado sin embargo hoy emmanuel tenemos muchos estudiantes muchos la verdad es que a nivel internacional sumándose a la era digital y estudiando de manera online desde su país hoy en día es una ventaja el poder e iniciar tu programa incluso sin tener todavía la vis semana los clientes pueden aplicar a la visa de manera digital poder empezar su proceso online y aún estando esperando la respuesta de la visa ellos pueden iniciar de manera online y tizón tiene una garantía que ya en su momento los asesores de enjoy languages les podrían pues extender la información con apoyo de un servidor por supuesto de una garantía de reembolso es decir en caso de que la visa sea negada tenemos una garantía de reembolso a los estudiantes si la visa es aprobada los estudiantes pueden en ese momento viajar y continuar con su programa online entonces la verdad es que creo que es una una palomita más al estudiante una quitarle la preocupación y que se ocupen en tomar la decisión en empezar su programa y poder pues comenzar el proceso de la visa para que podamos iniciar de manera online exactamente eso que tú dices es un punto muy importante porque sabemos que ahorita en canadá si está recibiendo gente está recibiendo estudiantes internacionales pero que ya cuenten con un visado para las personas de latinoamérica en el caso específico de méxico por ejemplo en estos momentos pues el centro de los biométricos que es un paso que se requiere para la visa hasta donde tengo entendido sigue cerrado creo que ya lo iban a abrir pero estamos ahí como a la espera no entonces pues es bueno en el bueno y contigo podemos comenzar las clases sin tener entonces la visa ya aprobada podemos vaya se hace la aplicación esperamos a que abran el centro de biométricos en la ciudad de méxico digo para las personas que son aquí de méxico y ya que lo abran ahora sí con más calma ya sin que nadie me esté correteando y sin que nadie me esté diciendo híjole que para septiembre ya ya tengo que tener mi visa aprobada y todo no en el caso de tiso no es así digo porque no solamente cuenta con un con una entrada verdad manuel tienen varias entradas a lo largo del año tenemos seis fechas de inicio hermano seis fechas de inicio enero marzo mayo julio septiembre y noviembre así es que si se quieren inscribir ahorita y están pensando iniciar lo más pronto posible oye pero es que la visa todavía no está podemos iniciar se nos viene todavía mayo está muy cercano pero todavía tenemos tenemos julio tenemos septiembre y tenemos noviembre tenemos tres fechas de inicio por delante para poder aplicar y poder iniciar el programa online o bien en su momento o darle continuidad para poder tener la experiencia ya en canadá exactamente porque bueno también como recomandó recordatorio a las personas que nos están viendo ustedes se pueden inscribir y no tienen que ser para para ya para el siguiente intent recuerden que estos procesos se llevan tiempo amigos entonces la visa lleva tiempo en este caso la visa bueno no es un obstáculo de momento pero pues si se lleva tiempo y le recomendamos que lo tomen en cuenta no es decir si quieren comenzar clases para los primeros intes del 2022 ya están abiertas las inscripciones también manuel si ya tenemos abiertas las inscripciones los estudiantes como bien lo dijiste creo que es es muy importante que se tomen un tiempo de planeación de que digan me quiero preparar quiero empezar a hacer mi proceso para el 2022 lo podemos hacer o si quiero iniciar ya también lo puedo hacer entonces es cuestión de que otra vez se acerquen con el equipo profesional de enjoy languages que reciban una asesoría que elijan cuál es la mejor opción para ustedes cuál es el programa cuál es la escuela y por supuesto hacer la aplicación para que los acompañan durante todo el proceso y hacer un proyecto súper increíble excelente bueno pues bueno creo que tienes toda la razón manuel que creo que ya vimos los puntos más importantes de la escuela no sé si en este momento tengas alguna otro comentario o algo más que te gustaría que repasemos pues no me parece que hemos tocado los puntos medulares los puntos las oportunidades los precios los programas a mí me gustaría si si fuera el mensaje de cierre me gustaría culminar con él durante las últimas tres semanas canadá estado mandando mensajes muy agresivos en el tema migratorio y muy agresivos hablo de manera positiva en diferentes momentos han estado mencionando que se les dará la oportunidad a los estudiantes de buscar la residencia y uno de las autoridades en canadá hace unas semanas mencionó que no solamente canadá está abierto y dispuesto a recibir estudiantes internacionales sino que están buscando que se queden y quieren que se queden en su país entonces la verdad es que son mensajes muy alentadores en donde lejos de que veamos la pandemia como algo difícil que sí por supuesto ha sido muy fuerte para muchas familias para mucha gente pero que también lo veamos como una excelente oportunidad estos precios que hoy traemos en piso no se habían visto nunca no habíamos visto ventajas por parte del gobierno no habíamos visto ventajas por parte de las agencias en el caso de enjoy languages de hacer este tipo de eventos de llegar a más gente a través de las redes entonces hoy es el momento de tomar la decisión de aprovechar lo que estamos tirando por la ventana no de verdad el descuento que estamos lanzando tan agresivo en donde lo que queremos es que los estudiantes vengan a que disfruten que vengan con esta experiencia y que si se quieren quedar logren ese sueño si quieren cumplir el proyecto de venir estudiar trabajar y después regresar a su país por supuesto que también lo pueden hacer entonces hoy es el momento a lo mejor no de viajar por las restricciones por lo complicado pero sí de comenzar tu proceso inscribiéndote recibiendo la asesoría y planeando tu proyecto para iniciar en lo que resta del año o por qué no en el 2022 totalmente de acuerdo no lo puedo haber dicho mejor no totalmente totalmente de acuerdo la verdad es que las opciones que son no nos pone sobre la mesa son son increíbles y pues ya lo escucharon amigos la verdad es que canadá si nos quiere canadá si está recibiendo gente canadá si nos quieres estar recibiendo gente pero hay una manera correcta de hacerlo y para eso nosotros las podemos apoyar para eso nosotros con ayudas de nuestros partners como tiso les podemos enseñar el camino para hacer las cosas hacerlas bien y que puedan tener el mayor cantidad mayor porcentaje de éxito posible a su favor no entonces pues bueno no me queda más que agradecerte manuel nuevamente por haber estado con nosotros muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias por la información que nos están mostrando en este momento que estoy seguro que más de uno no la van a aprovechar al contrario muchísimas gracias a ti emanuel a toda la gente de en joy languages por hacer posible este evento por dejarme cerrarlo con broche de oro y pues de poder estar con ustedes con toda su audiencia y estamos a sus órdenes de verdad acérquense con el equipo de profesionales y en joy languages está respaldado por ti son los vamos a ayudar los vamos a acompañar vamos a resolver sus dudas y haremos el proyecto posible los esperamos en canadá que tengan un excelente fin de semana síganse cuidando y gracias manuel un abrazo mucho muchas gracias a ti manuel también un abrazo y bueno esperamos pronto nos podemos ver por acá nuevamente claro que Gracias.